Federico, gracias por recibirnos en el despacho. Bueno, vamos a charlar un poco sobre la gestión. En principio, nos interesa conocer cómo está funcionando el tema del control de tránsito a través de los nuevos inspectores que están trabajando, que vemos que están haciendo una tarea bastante interesante porque van, vienen, vemos cómo asesoran a la gente, a los conductores, a los camiones. Contanos un poco la actividad y cuáles son las ideas que tienen a partir de esto. Bueno, buen día, Marcelo. Como siempre, el agradecido soy yo que te acerques a la comuna para poder dialogar. Sí, como bien decís, Marcelo, creo que se está llevando a cabo, digamos, una tarea muy importante. Creo que los chicos están trabajando muy bien en el pueblo. La idea, como siempre contamos, es hacer un poco de docencia, que la gente entienda que está cometiendo una infracción y tratar de que no se repita esa infracción. Entonces, siempre hacemos hincapié en el diálogo con el que está cometiendo una infracción. Entonces, creo que eso cae muy bien en la población porque se entiende que no es algo recaudatorio, sino tratar de mejorar el tránsito en Chañal. Durante todo este mes se hizo foco en el estacionamiento, en quienes iban en contramano, como decía recién, siempre dialogando y tratando de mostrar que se cometió una infracción y que no se vuelva a repetir. Incluso nosotros a fin de mes tenemos pactada ya una reunión con los chicos que están en la calle, con el coordinador del área, que es Danilo Oviedo, porque le pedimos a los chicos que nos vayan haciendo un resumen de la cantidad de infracciones y cuáles son las infracciones que más se cometen, para justamente trabajar sobre ese informe. Y bueno, el mes que viene vamos a estar trabajando un poco más sobre todas las motos, estar pidiendo la documentación correspondiente, estar exigiendo el uso del casco. Por supuesto, remarcar que está prohibido el uso de escapes modificados, que las motos tienen que tener luces, entonces vamos a estar haciendo un poco hincapié en ese tema. Por supuesto, sin descuidar todo lo que se trabajó este mes sobre estacionamiento y contramano, pero bueno, todos los meses queremos ir haciendo hincapié en diferentes problemáticas que tiene el pueblo y abordar fuertemente una sin descuidar las demás. Pero creo que es un trabajo muy importante y creo que la gente, en algún momento le pedimos colaboración a los vecinos y creo que estamos teniendo esa colaboración y que la gente toma de buena manera esta idea de hacer un poco de docencia y no ir directamente a una multa y que sea algo recaudatorio. Perfecto. Bueno, ¿los agentes de tránsito tienen el apoyo de la policía para actuar o todavía no se ha hablado sobre ese tema? Sí, en principio los agentes de tránsito tienen como primer apoyo al inspector de tránsito comunal y después también el apoyo de la policía, por supuesto, pero bueno, eso es llegado en algún caso o en algún, digamos, en algún caso particular, pero en principio, como estamos siempre charlando con el vecino, todavía no tuvimos que recurrir ni al inspector y tampoco a la policía. Sí. Perfecto. Bueno, ¿la obra pública cómo marcha, Federico? Bueno, Marcelo, con respecto a obra pública, quiero anunciarle que vamos a estar pavimentando la calle Independencia desde Antoñuti hasta Moreno, o sea, las dos cuadras que nos están faltando para terminar de pavimentar ese acceso a Chañet. Fue un pedido de los vecinos que venía de gestiones anteriores y nos lo hicieron a principio de nuestra gestión, así que bueno, tomamos como prioridad, bueno, el pedido de los vecinos que fue apenas ingresamos nosotros y además consideramos que es un acceso al pueblo, así que creo que una obra importante, ya estuvimos reunidos con los vecinos, la próxima semana incluso está abierto el libro de oposición en caso de que algún vecino de esas cuadras se oponga, tiene la posibilidad de venir a la comuna y firmar el libro de oposición, y bueno, si va todo bien, la semana próxima se estarían abriendo las licitaciones para la compra de hormigón, todo el trabajo de suelo, el movimiento de suelo que tenemos que hacer, así que creo que una obra importante para Chañet, resaltar también que se va a hacer con fondos propios, con fondos comunales, y bueno, además de eso seguimos trabajando en el bacheo, creo que hay un trabajo realmente importante, entiendo que muchas veces para alguno de los vecinos es molesto tener la cuadra cortada, pero creo que es un trabajo que se debe valorar, que hacía muchísimo tiempo que no se hacía, y creo que también es fundamental que hagamos este tipo de mantenimiento para mejorar tanto la transitabilidad como todo el trabajo que se vino haciendo anteriormente. Y también, bueno, Marcelo, seguimos trabajando con el bacheo, creo que es una obra muy importante, entiendo que a veces al vecino pueda, digamos, de alguna manera molestar tener la cuadra cortada, pero creo que es algo que debemos valorar el bacheo, porque bueno, mejora la transitabilidad, pero además estamos, digamos, cuidando y arreglando todo lo que se hicieron en gestiones anteriores, se va a hacer un bacheo importante en la fábrica de Inela, que tenemos ahí una cuadra realmente muy complicada, y también vamos a estar trabajando en la estina de San Martín y Tucumán, ahí tenemos un problema también complejo con el escurrimiento de agua, entonces se va a estar trabajando sobre esa boca calle, creo que una obra también realmente importante, una obra que se venía postergando, pero que nos va a permitir eso que toda la calle, la San Martín, escurra mucho más rápido y tengamos menor cantidad de agua a la hora de las lluvias, ¿no es cierto? Así que creo que eso va a ser una obra muy importante que se va a estar también dando en los próximos meses. Bueno, y en agosto se viene el mes de la infancia. Sí, como bien decía... ¿Cuáles son los planes que tienen? Sí, sí, vamos a estar festejando el mes de las infancias, vamos a estar arrancando el día 5 con el planetario, esto va a ser con entrada libre y gratuita, si los chicos tienen que acercarse a la comuna, ya están a disposición las entradas, tienen que venir a retirar las entradas, va a haber dos temáticas, que es dinosaurios y el universo, así que pueden venir a retirar las entradas, van a ser 8 funciones, 4 de dinosaurios y 4 de universo, y una novena función que es un espectáculo de soda estéreo, un planetario móvil con 360, así que creo que va a estar muy muy lindo. Después, bueno, viene el fin de semana de las elecciones, que ahí no vamos a tener actividad, pero sí el día 20 vamos a estar festejando en el polideportivo, ahí sí el día del niño, con un montón de actividades que ya tenemos programadas, en un trabajo en conjunto con los clubes de la localidad, como hicimos el año pasado, creo que es un lindo trabajo que hacemos entre las tres instituciones, los dos clubes y la comuna, y para cerrar el mes de las infancias, el día 26, vamos a estar pasando una película en el auditorio comunal. Así que bueno, varias actividades para los chicos, que creo que van a ser más interesantes, más que interesantes, y por supuesto, no solo para los chicos, sino para compartir entre la familia, haciendo hincapié en el mes de las infancias, y en el día del niño. Perfecto, muchas gracias. Gracias, vamos a decir.